Fíjense que la comida me cayó de peso, y hasta me dio sueño, comprar una bebida ahorita, y este, comprar una bebida, mientras manejo, y este, la chapina, bienvenida, pero este voy a pasar a una tienda, yo quiero agarrar una bebida, quería ir a un mandado, porque si me voy para la casa, me voy a dormir, miren amigos, vamos a contarles la historia, de Gerson Cobija Lomo, y cuando trató de enamorar a Carla Manzanares, cuando trató de impresionar a Carla Manzanares, de que él era un hombre de billetes, cuando la verdad, lo único que tenía era una cobija en el lomo, porque Carla Manzanares nunca fue tonta, Carla Manzanares siempre se dio cuenta de quién era Gerson el Catracho, de las intenciones que tenía Gerson Cobija Lomo, que él era llegarle a Carla Manzanares a enamorarla, y de impresionarla, con sus albañiles y todo eso, pero la verdad, el dinero no era del hombre, el dinero no era de él, Marvin, se me olvida el apellido, Álvarez, lo desenmascaró en el canal de Yolandita, lo desenmascaró y le dijo esas verdades, pues, de que Gerson Cobija Lomo nunca puso un centavo para la casa, nada, ni un ladrillo, nada, ningún bloque, nada, o sea, todo el dinero era, era de Franco Jacob, de LR, de Marvin, o sea, Gerson la matraca, simplemente eso es lo que ha sido, una matraca que va a estar, eh, 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 un albañil, dos albañiles, y el dinero no es del hombre, ay, joder, ay, joder, la corneta, como me divierto, y dicen que no se metan con Gerson la matraca, que porque hace cuando agarra no suelta, ni que fuera, ¿a poco trae perrito como las mujeres? Dicen que hay mujeres que traen perrito, que aprietan el pene, ¿a poco Gerson la matraca también aprieta el pene cuando lo tiene adentro? Dicen que hay mujeres que traen perrito como las mujeres que traen perrito, Dicen que hay mujeres que traen perrito como las mujeres que traen perrito, Dicen que hay mujeres que traen perrito como las mujeres que traen perrito como las mujeres que traen perrito, Dicen que hay mujeres que traen perrito como las mujeres que traen perrito, que la cornetan no suelta, que traen perrito, que traen perrito como las mujeres que traen perrito, con geren, la cornetan no suelta, o時間, la cornetan no suelta. Gracias. No se lo llevó un cobija lomo. Aquí vamos a ver. Quiero ver comentarios. Zulema Jasso, la patrona. Oh, tiempo que no la he mirado, amiguita. Bienvenida. Vamos a darle su llavecita. Este es su nuevo canal. Esperamos que se suscriba Zulema Jasso en este nuevo canal. Ya le puse la llavecita. Espero que por ahí se encuentre. Ahorita el mexicano, su paisano, acaba de ir por un Red Bull. Me acabo de tomar un Monster y me va a regañar la novia secreta. Ahorita me va a regañar porque me tomé otro. Ya me tomé un Monster y ahora ya voy con un Red Bull. A ver si la novia secreta no nos regaña, hombre. Porque la novia secreta siempre se preocupa por su papi, el mexicano. Saben que su papi, el mexicano, es lo que más anda de moda ahorita. ¡Migdio Luna! ¡Saluditos, mi paisano! ¡Bienvenido! Ahorita vamos a darle, a ver para dónde nos apunta la chancla, como dicen por ahí. Tenemos ganas de ir a ver a las cariñosas. A ver si un día de estos vamos a ver a las cariñosas. Un día de estos vamos a ir a ver a las cariñosas, amigos. ¡Migdio Luna! ¡Bienvenido! Esperamos que la más oficial, Zulema Hazo, esté allí. Ya le acabamos de dar su llavecita. Una gran amiga de Omar Martínez, o no estoy seguro si es gran amiga de Omar Martínez. Zulema Hazo, la más oficial. Gracias por estar aquí. A ver para dónde nos apunta la chancla. Y este, a lo mejor me voy para la casa, me siento como con sueño. Me dan ganas de echarme un buen sueño. Y, pero antes de eso tengo que hablar este con mi flor de campanita, porque tengo que jalarle esa campanita para los lados. Hacele tilín, 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 tilín. Y está bien nublado el cielo, hombre. Bien nublado. Vienen a todo lo que dan, como a mil millas por hora, estos carros. Si no me hago a un lado, me llevan. Me llevan de corbata. A ver, quiero ver más comentarios, saluditos a todos los que están allí, para comenzar con la historia de cómo llegó Gerson del Catracho con Carla Manzanares. Y cómo Carla Manzanares no le paró bola a Gerson la Matraca. Porque Carla Manzanares no es tonta, amigos. Será lo que sea, pero Carla Manzanares no es tonta. Ella nunca estuvo interesada en el difunto Gerson. Gerson la Matraca, este, cobija lomo. Nunca, nunca estuvo interesada Carla Manzanares con el cobija lomo. Envicto Luna. Entonces él llegó allí y la quiso impresionar, porque de ese tiempo Carla Manzanares hacía sus en vivos y ya se le estaba empezando a juntar gente y mostraba nomás la pura pechonalidad. Y hasta el difunto Gerson del Catracho, este, quiso volver a la vida, dijo. Cuando miraba los melones de Carla Manzanares, dijo, de allí soy. Y dijo que allí se iba a acabar de criar y todo. Pero no, le dieron pura leche del toro. Y le dieron pura leche del toro a Gerson la Matraca. Le salió guay a la cosa. En vez de darle leche a Carla Manzanares en sus pechos, le dio leche del toro. Hijo de su, no está la demás gente para que se la escudren y les dé risa. Emidio Luna era, no sé qué más hay por allí, yo aquí manejando. Y entonces, pues, él quiso impresionar a Carla Manzanares, que él era un hombre, pues, de mucho pisto. Y, este, le empezó a llevar allá con Bacano también y todo. Quería impresionar y todo, allá los envíos de Bacano. Y, pero, Carla Manzanares, yo la conozco, hombre. Desde cuando Carla Manzanares, yo pienso que antes, antes conozco a Carla Manzanares yo, antes que Gerson el cobija lomo. Desde antes, en ese tiempo, Gerson la Matraca ni siquiera llegaba con ella. Yo a Carla Manzanares la conozco antes de que ella iniciara un canal, cuando ella tenía menos de 20 suscriptores. Carla Manzanares se la pasaba allá con Cristian Urbina, se la pasaba también en el canal de, pues, así, allí de Chichihuite. Y, de hecho, ella casi me llegaba al canal de Bacano. Ella llegaba más a mi canal. Porque en ese tiempo, Carla Manzanares estaba enamorada de mí. De la voz del mexicano. Y tengo mensajes, tengo todo. Pero ella nunca estuvo enamorada de Gerson la Matraca, alias cobija lomo. Nunca estuvo enamorada, Carla Manzanares, de cobija lomo. Nunca. Cobija lomo sí estaba enamorado de Carla Manzanares. Pero en ese tiempo ella no tenía canal, pues. No tenía canal. Yo conozco a Carla Manzanares desde hace bastante tiempo, cuando ella no andaba en esto de las redes muy activa. Ya después llegó Gerson la Matraca a querer impresionarla, que él era de mucho pisto y todo. Pero Carla Manzanares de tonta no tiene nada. O sea, no cayó con él. No cayó. Y yo les digo, este, ¿qué dijo él cuando miró esos melonzotes? Dijo que allí iba a acabar de criar Gerson la Matraca, el tartamudo. Y no, pensaba que le iba a dar su lechita a Carla Manzanares. Y luego le salió guaya, hombre. Le dio leche, pero leche rancia, de toro. Y allí le salió guaya la cosa. En vez de dar su lechita a Carla Manzanares, le salió guaya, le dio un vaso, este, leche ya bien, este, expirada, ya una leche caducada. Una leche ya agria, rancia ya del toro. ¿Por qué creen que se le hace agua a la canoa, Gerson la Matraca, alias Covija Lomo? Y mucha gente, ay, Dios mío, en su inocencia, le tienen miedo a esta rata asquerosa de alcantarilla. Que porque dicen que cuando agarra no suelta. ¿Tampoco tiene perrito, pues, este? Porque hay mujeres, hablando vulgarmente, que dicen que tiene perrito. Que eso es lo que incula a uno de hombre. Dicen que hay mujeres que tienen perrito. ¿Tampoco Gerson la Matraca aprieta con el culo? No, hombre, yo no me la sabía de eso. Porque dicen que cuando agarra no suelta. ¿Qué le va a tener miedo a este tartamudo de mierda, Covija Lomo, hombre? Que cuando agarra no suelta. Madre la mexicana, mi paisana, bienvenida. Es que él pensó en un principio que él se iba a acabar de criar con la leche de Carla Manzanares. Porque miraba unos pechotes y dijo Gerson la Matraca, alias Covija Lomo, que se iba a acabar de criar con las tetas de Carla Manzanares. Pensó que se iba a acabar de criar allí. No, hombre, le salió guay a la cosa. Le dieron leche del toro. Eso es lo que le dieron leche a Gerson, alias Covija Lomo. Le dieron leche del toro. Pensó que Carla Manzanares le iba a dar leche de ella. No, hombre. Le dio leche caducada del toro. Ya leche agria, leche rancia. ¿Cómo está, mi amor preciosa? A ver, ¿dónde está la novia del mexicano? A ver. Quiero ver a la novia del mexicano que comente. Entonces, yo les digo, Carla Manzanares no es tonta. No es tonta, Carla Manzanares. O sea, él pensó que le iba a impresionar, que se iba a enamorar de él. Y no, le salió guay a la cosa. En vez de mamarle las tetotas a Carla Manzanares, le dio unas buenas pescuesianas, pero a la corneta del toro. Pero ya no revivió la corneta del toro. Ya no revivió la corneta del toro. Y allí le dio unos becerrazos. Dicen que se le pegó como becerro. Pero Gerson, el catracho, se le pegó a la paloma del toro como becerro. Que dijo, si no hay leche en las tetas de Carla Manzanares, de allí mero soy. Dicen que le pegó una buena gorriada al toro, Gerson, la matraca. Le pegó una buena gorriada al toro. Dicen que se le pegaba como becerro. Y dicen que Carla Manzanares le decía, ándale, perro. Querías leche, atáscate ahorita que hay lodo. Atáscate. No, me dicen que ya el Gerson ya le dolían las jetas. Que decía, no, muy Carla, ya no puedo. Ándale, cabrón. Sáquenle la leche al toro. Sáquenle la leche al toro. Unas tortillitas y carne asada, amor. Ay, mi amor preciosa. Mi vieja preciosa, como está chula, mi campanita. Esa es la mera vieja del mexicano. Sí, hombre. Ya se imaginan, este, a Gerson. Dicen que por eso quedó tartamudo. Que porque le pegaba las buenas gorriadas buenas. Dicen que Carla Manzanares le estaba metiendo una yuca. Ándale, cabrón. Quería eso y más le rejuntaba a Carla Manzanares, más le metía la yuca a Gerson, la matraca. Y dicen que le sacaba casi hasta los ojos. Pero nunca pudo revivir a la paloma del toro. Dándale, cabrón. Por andar de gusgo. Quería leche. Dice, yo no ando manteniendo perros. Así le decía a Carla Manzanares a Gerson, la matraca. Dice, yo no ando manteniendo perros. Dice. Ándale, cabrón. ¿Quiere leche? Gorriadaso. ¿Qué le decía a Gerson, la matraca? Ándale, cabrón. ¿Quiere leche? Ándale, sus gorriadas al toro. Dicen que el Gerson mero se desmayó. Se deshidrató. Dicen que andaba sudando, se deshidrató y que no pudo hacer disparar a la paloma del toro. Dicen que Carla Manzanares, no, me lesiónale perro. Quería leche, dice. Dice, yo no mantengo chuchos. Dice, yo no voy a criar chuchos. No, hombre. Dicen que Carla Manzanares le dijo, no, 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 no. Usted quiere mi lechita y no le voy a dar nada. En eso sí le vamos a aplaudir a Carla Manzanares. Le vamos a aplaudir a Carla Manzanares porque le dio el trato que le tenía que dar a Gerson, la matraca. En eso sí, hombre, tenemos que darle los méritos a Carla Manzanares porque dijo que ella no iba a criar chuchos. Dicen que le dejó la uña en el asterisco. Ay, carón de veras. No, hombre. Dicen que le daba unas buenas gorriadas al toro, Gerson, la matraca. Dicen que quedó bien tartamudo allí. De ahí para acá quedó tartamudo él. Porque dice Carla Manzanares que cuando él le hablaba a ella, que le hablaba normal. Pero desde que le dio las gorriadas al toro, dicen que Gerson, la matraca, quedó tartamudo. Dicen que lo tuvieron que llevar al médico porque las mandíbulas se le salieron, se le dislocaron. Dicen que se le dislocó las mandíbulas a Gerson, la matraca, de esas buenas gorriadas que le daba al toro. Y no le pudo sacar la leche al toro. Está un poco barata aquí, 3.15, aquí en Florida, 3.45. Saben una cosa que yo ya sentía que extrañaba a mi vieja flor de campanita. Y le estaba mandando mensajes. Le digo, ¿qué pasó, mamacita? ¿Dónde anda? Es que mi flor de campanita, no hay secretos, hombre. Ella me platica todo, ¿dónde anda? Dicen, muy, si no me mira o no le contesto es porque estoy haciendo esto y lo otro. Mi flor de campanita la amo, hombre. Bien feliz de que mi flor de campanita haya llegado a mi vida. Esa es la mera vieja del mexicano, hombre. Nalgoncita, ¿vieron qué ricas nalguitas tiene mi flor de campanita? Bien nalgoncita, toda una salvadoreña, flor de campanita, una salvadoreña bien preciosa, nalgona. No, hombre. Chulada de mujer tengo yo a mi flor de campanita. Con ella me la paso al 100, hombre. Estoy haciendo tortillas para ti, amor. Ay, mi vieja preciosa. Cómo está chula el amor de mi vida. Mi amor preciosa, flor de campanita. Mamacita, era... Flor de campanita, era... Le tiro unos besotes allí. Le voy a hacer hasta un chupetón en las meras nalguitas ricas que tiene mi flor de campanita. Le voy a hacer unos chupetones allí bien marcados. Está haciendo tortillitas hoy. Mi vieja sabe hacer tortillas. Qué chula, mi vieja. Toda una mujer completa, hombre. Toda una mujer completa, mi flor de campanita. Y así les cuento la historia, amigos, cómo Gerson el Catracho fue despreciado por Carla Manzanares. Eso es lo que a él le duele. Él quiso conquistar el corazón de Carla Manzanares y no pudo. Carla Manzanares despreció a Gerson la matraca. Yadirita Ramos, cómo está mi amiguita preciosa. Le mandamos un saludito hasta Honduras. Una mujer de respeto, mi Yadirita Ramos. La quiero mucho, mi amiguita. Entonces Carla Manzanares despreció a Gerson la matraca. Porque se dio cuenta que era un cobija lomo. Y que no, no le podía ofrecer nada, hombre. Y mejor ella prefirió a Franco Jacob, a todos los demás, a Marvin Álvarez. Por eso es el odio que le tiene Gerson la matraca. Le tiene un odio a Marvin Álvarez. Porque él sabe que el dinero era de Marvin Álvarez. Era de Marvin Álvarez. Y él diciendo que quedando con los albañiles, que quería tantos camiones de tierra, tantos miles de bloques. Y el dinero no era de él. Y Carla Manzanares no fue tonta. Ella se dio cuenta que era un cobija lomo. Que era un cobija lomo y no tenía nada que ofrecerle. Porque allí en la foto, que yo les publiqué allí, ahí se mira con un costal de ropa. Allí es donde él carga la ropa. En ese tiempo que él andaba en la calle, que andaba bajo las influencias de cosas dañinas para la salud. Pues él se dormía en la calle y ya hasta que vino un grupo de amigos de los amigos, lo rescataron. Y lo llevaron a un albergue para perros, porque no había albergue así para las personas en esos tiempos de la pandemia. Después de la pandemia, pues lo llevaron a un albergue para perros. Y dicen que allí los perros, allí agarraban a Gerson el Catracho. Lo agarraban pues. Ya ven que los perros cuando tienen ganas hasta le dan a cualquier trapo viejo que miren por allí. Dicen que encontraban bien empinado, bien bolo, que andaba Gerson la matraca allí. Y dicen que por eso los perros le pegaron una buena gonorriada en el asterisco a Gerson la matraca. No, me vieran yo como gozo. A ver, mírenme. Mírenme que yo estoy traumado. Me miran que yo estoy traumado. Me miran a mí que yo ando acá triste. No hombre, le estamos dando una buena pisoteada por el piso a ese maldita rata asquerosa. Que nunca da la cara. Que nunca da la cara. Y buena gorriada que le daban los perros allí donde lo llevaron. Pero nadie se sabe esa historia. Que él estaba enamorado de los pechos de Carla Manzanares. Pero dijo, vení perro, que eres leche. Vení pues perro, aquí te voy a dar de hartar, chucho. Porque lo miraba bien desnutrido. Lo miraba bien desnutrido. Dice, vení chucho. Voy a tratar de aprenderme las palabras de Centroamérica. Le decía a Carla Manzanares, a Gerson, el cobija lomo. Le dice, vení chucho. Vení chucho. Quiero darte de hartar. ¿Querés leche? Pero primero te voy a poner bolo. Te voy a poner bolo. No hombre, dice. ¿Querés leche? Dice. Yo no mantengo chuchos, dice. Yo no le doy de hartar a los perros, dice. Pero te voy a dar hasta para llevar. Si tú, si vos querés, te voy a dar hasta para llevar. Dice, órale, toro. Vení para acá, toro. Ahorita que Noemite te fue. Vení para acá. Dice, veníte, muy. Y para allá iban, hombre. Dice, ahora sí. Bájate los bloomers, toro. No, hombre. Y toro le dijo, muy. ¿Tienes algo para mí, muy? Yo tengo años que no estoy con una mujer. Dice, dice. No, aquí te tengo una bien disfrazada. Dice, nomás que no tiene nalgas. Tiene las nalgas todas jucas, todas, 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 este, negras. No, hombre. Y el toro no sabía que Gerson la matraca, cuando estaba viviendo ahí en el shelter para perros, los perros, este, le daban unas buenas garroviadas allí. Entonces el toro, dicen que se enfermó de la gorra. Porque dicen que cuando empinó a Gerson la matraca. No, hombre. Dicen que el toro se le andaba pudriendo la gorra. Se le andaba pudriendo la gorra. Dice, pero venimos y tú viniste para acá porque querías que yo te diera de hartar leche. Órale. Sacale la leche al toro, órale. No vas a agarrar leche de la vaca, pero te voy a dar leche del toro. No, hombre. Dicen que Gerson la matraca parecía un becerro, hombre. Un becerro hambriento. Que le daba unas buenas gorriadas al toro y al toro nunca le sacó la leche, hombre. Dice, órale, venite muy, pegate. Pegate la gorra, muy. Dicen que Gerson la matraca hasta le chacualeaba las jetas, hombre. Dicen que se le daba unas buenas gorriadas al toro y al toro nunca pudo aventar una gota de leche. Y dice, perro maldito, que así le decía, dicen que así le decía a Carla Manzanares. Perro maldito. Esto va para que vos no me andes a insultando. Órale, perro, dale las gorriadas al toro. No, hombre. Dicen que al toro se le ponían hasta los ojos para atrás, blancos, blancos, como si estuviera ya casi un difunto. Y no le pudo sacar ni una gota, hombre. Dicen que de allí tuvieron que llevar a Gerson el Catracho allí a primeros auxilios al centro de salud. Se le deslocaron las quijadas, hombre. Que porque dicen que era bien garganta profunda. Se le deslocaron, se le deslocaron las tapas. Y de ahí para acá él quedó tartamudo. Dice, Carla, no, hombre, ese magi antes hablaba bien, dice, lo que pasa que quería leche, dice. Y yo le puse al torito, muy, para que no se me fuera el toro, dice, de mi canal. Dice, yo le puse ese chucho, dice, que se hartara, dice. Dice, y de tanto, dice, por ver la ilusión que tenía, la gana de estar conmigo. Dice, voy a estar contigo, dice. Solamente si le das unas buenas gorriadas al toro y que le saques la leche. No, hombre, dicen que el toro ya no funciona, hombre. El toro se desmayó, tuvieron que ponerle tres litros de suero. Y no le pudo sacar ni una gota de leche. No pudo, hombre. Doña Garganta Profunda le dicen hoy al difunto Gerson. Se le deslocaron las quijadas, hombre. Dicen que andaba con las jetas todas chuecas. Y lo llevaron allí con María Chichuy. Y dicen que le pegó tres patadas en las jetas. Para enderezárselas y no pudo María Chichuy. Dicen que le dijo Marito, Marito Moy, dice, Moy, dice, vení, dice. Dice, pegale estas jetas de perro aquí a ver si se le enderezan. Y no, no pudo ni María Chichuy ni Marito. Y lo tuvieron que llevar al centro de salud. Allí tuvieron que jalarlo con una de esas caterpilas. Y allí se las enderezaron, pero, pero, hombre, quedó tartamudo de allí para acá. Para no la manteca. No, hombre, no la manteca, pero allá anda. No, y entonces, de allí para acá. Hay gente que dice, no, no te le pongas al tartamudo. Porque con él, él no suelta. Cuando agarra a alguien, no suelta. No, hombre, ¿quién le va a tener miedo a ese tartamudo? Ténganle miedo a alguien que sepa expresarse, que tenga una fluidez para hablar. Muy. Chucho. No, hombre, eso es lo que le pasa a ese por diosero. Que dice, no, hombre, no se pongan con él, porque cuando él agarra, no suelta. ¿Quién le va a tener miedo a ese enano de circo, hombre? Ese, ese enano se le escapó a los circos, se le escapó al circo y porque dicen que lo maltrataban mucho, que ya no hacía reír a la gente. Ya no hacía reír a la gente y se escapó ese enano de circo, hombre. Se escapó, se escapó del circo, circo Ataide Hermanos, que dicen que andaba de gira allá por Centroamérica. Y lo confundieron con un changuito bailador. Dice, tú sí le tienes mucho dinero. No, no tengo dinero, hombre. Yo no tengo nada, hombre. Y entonces dicen que Carla Manzanares al principio pensó que Gerson Lamatraca era un hombre de dinero, que era un empresario y todo, porque creo que se hacía pasar por empresario. Pero cuando Carla Manzanares miró la verdad, que no tenía dinero, que el dinero era de Franco Jacob, que el dinero era de otras personas, dijo, no, hombre, esta imagen no tiene nada, hombre. Y eso fue el coraje de él, que él miró que Carla Manzanares no creyó en sus pajas, pues. Dicen que un tiempo que ella lo puso en la agenda de teléfono, Carla Manzanares le cambió el nombre de Gerson Lamatraca, le puso Gerson el pajero, porque se dio cuenta que no tenía dinero, pues. El dinero que él mandaba para los albañiles, para el taladro, todo era dinero de Franco Jacob y de Marvin Álvarez. O sea, él siempre ha querido presumir que él hacía casas y que no sé qué tanto. No, hombre, si Marvin Álvarez lo puso al descubierto en el canal de Yolandita. Yo los invito a que vayan a ver el canal de Yolandita, donde sale un ex maruchán. Así es el título que le puso Yolandita. Marvin Álvarez, ex maruchán. Y no miento, hombre, no miento. Allí él le quita la máscara a Gerson el borracho, al cobija lomo, lo desenmascara y dice de quién era el dinero, que era de él y era de LR. Pero el matraca nunca puso un centavo. Él le cuenta por ahí a las personas que él era el que hizo la casa y que no sé qué tanto. No, hombre, eso era mentira, hombre. Él es lo que quería enamorar a Carla Manzanares, pero no pudo enamorarla. Porque Carla Manzanares se dio cuenta que no tenía. Lo único que tenía era una cobija en el lomo. Y de tanto que cargaba la cobija en el lomo, le salió una bola. Y ahora lo confunden con camello. Pero no es camello, hombre. Es Gerson la matraca con la cobija en el lomo. No es un camello. La gente ya lo confunde con camello porque está bien prieto. Ya tiene los ojos bien hundidos, bien sumidos. Nomás le queda la pura nariz para enfrente. Una nariz toda podrida allí desde que le dejó de gonorrea al toro. Cuando le dio unas buenas becerriadas que le dio al toro y no pudo hacer terminar al toro. Doña Garganta profunda. Es más, ya dicen que últimamente a Gerson el cobija en el lomo lo confunden con la Gilbertona. Están confundiendo con la Gilbertona a Gerson la matraca últimamente, hombre. Lo están confundiendo con la Gilbertona. La Gilbertona a Gatracha. Mejor la vamos a poner así. Gerson el cobija el lomo. La Gilbertona a Gatracha de hoy en adelante. Esa es la Gilbertona a Gatracha. Así es, hombre. Y que siga mandando por allí a personitas enamorada al mexicano, hombre. Sígale. El mexicano no cae. Aquí tenemos al máster. El máster tiene toda mi información de TikTok y todo. El máster entra a mi información del TikTok. Yo por eso tengo representantes allí que me representan en mis páginas. El día que quieran hablar con el mexicano, poner una cita con el mexicano, tienen que pasar por HCH primero y tienen que hacer fila. Tienen que hacer fila primero y HCH los va a atender y él es el que les va a dar la cita. Si tienen suerte, les va a dar este tres a cuatro meses para poder tener una cita con el mexicano. Tienen que poner una cita con el mexicano, con HCH. Y si tienen suerte, les va a dar tres o cuatro meses para que tengan una cita conmigo. Así que el que les contesta en mis redes sociales es HCH, hombre. Es HCH. Tiene la información de mi TikTok. Tiene la información de mi YouTube. De todo tiene la información HCH, el presidente de nuestro canal. Más que nada es el máster. Y a muchos les arde que HCH es el presidente. Les arde, no les gusta que yo les dé ese título. Bueno, amigos, nos vamos, este, vamos ahorita a alimentarnos para producir mucha leche porque a ver si así, este, se le quita pues, este, lo tartamudo y lo alcohólico a ese, a ese sapo. Dice, cobija lomo, presumía con dinero de Gaby Pérez. Ellos le hicieron la casa de Don Panchito. Marvin Álvarez, LR. Exactamente. No, ese hombre nunca puso un centavo. Nunca puso un centavo. Marvin Álvarez lo desenmascaró. Mucho bebé, güaro. No, hombre, ese... Ese... Ese no merece ni pija, hombre. Ese merece una yuca, hombre. Ese merece una yuca. Dicen que Carla Manzanares le puso a darle unas gorreadas al toro. Así que si se quieren comunicar por TikTok, este, allí el presidente les va a contestar. Entonces, nos vemos al ratito, hombre. Ya tenemos 35 minutos. Por allí tengo que atender a mi mujer, yo. Tengo que atender a mi mujer y ya mi mujer ya me regañó antier. Dice, papi, ya no andes tomando bebidas alcohólicas, mi amor. Así me dicen. Dice, no, papi, mexicano, ya no quiero que tomes, este, bebidas energéticas, hombre. Así me dicen. Mira, hombre, ya no tomes bebidas energéticas. Y la voy a hacer reír porque dice, dice, yo no hablo como los de monte. Así me dice ella. Dice, yo soy salvadoreña, dice, pero yo no hablo como los de monte. Así me dice ella. Pero le digo, moi, nomás me gusta bromear contigo. Dice, mira, moi, dice, pero yo no quiero que vos tomes, dice, bebidas energéticas. Porque eso hace mal, hombre. Ahorita tengo que ir a atender a la mujer. Tengo que ir a atenderla porque a las mujeres hay que atender a las hombres. Hay que atender a las mujeres. Vamos a hacer diligencias. Así es, este, mi presidente. Por ahí va a andar el presidente. A él le encargo, este, mi página de TikTok. Él es el que se encarga de mis redes sociales. Ya, este, nuestro presidente va a estar recibiendo un salario mensual. Va a estar recibiendo un salario mensual, este, nuestro presidente. Tiene que encargarse de mis redes sociales. Dice, porque si no te pegan, dice José Carvajal. No, bienvenido, José Carvajal, hombre. Bienvenido a nuestro canal, hombre. Nunca lo hemos mirado por aquí. Ahí a ver si activan la campanita. Porque voy a traer unas muchachas un día de estos en un en vivo. Voy a poner unas muchachas para que... Para que allí los compas, allí, se echen un taquito de ojo. Se echen un taquito de ojo. Así es, hombre. Yo ya estaba callado por mucho tiempo. Pero andan provocando al mexicano. Ahí lo andan provocando. Ya saben que yo no soy un santo tampoco, hombre. De tanto y tanto uno se cansa. Uno se cansa. Mejor que sigan cargando la cobija en el lomo. Y en la misma joroba que se les hizo como de camello. En esa bola que se les hizo como de camello allí. De tanto cargar la cobija. Allí. Dice, ya me inscribí a tu canal, compa. Bienvenido, Jorge Carvajal. Bienvenidos sean todos. Ahorita el mexicano se va a terminar esta bebida energética. Porque Red Bull te da alas. Y ahorita tengo que ir a atender a mi mujer. Porque mi mujer andaba echando tortillas. Mi mujer andaba echando tortillas. Y ya me estaba diciendo, muy venite. Pero le digo, muy, ahorita acabo de salir del Golden Corral. Hasta subí un video allí. Con los pedazos de bistec y todo allí. Ahorita ando bien lleno. Pero a la mujer no le tengo que despreciar nada. Ahorita la mujer ya me hizo unas tortillitas. Eres malo. Mexicano, eres malo. Dice, eres malo con mi corazón. Tengo que atenderla, claro. Y saben una cosa, que Yadirita Ramos es como mi hermana. Yo la amo demasiado a Yadirita Ramos. Es como mi hermana. Así que Yadirita Ramos también es cuñada de Flor de Campanita. Yadirita Ramos es cuñada de Flor de Campanita. Porque ella es como mi hermana. Así que de hoy en adelante son cuñadas. También con casta y padrón. Entonces, el mexicano, pues, ya se va a tomar su bebida energética. Tiene que atender a su novia, a su novia secreta. A la novia secreta, ya saben que todas las novias secretas no pueden olvidar al mexicano. No, hombre, no pueden porque... No, el mexicano tiene unas virtudes por allí que enamoran a las mujeres. Marlene Amaya, bienvenida. Me acordó de José Amaya. Ya me acordó de José Amaya. Dice, atender como Dios manda. Eso sí, no, hombre. Tengo que atender a mi novia secreta por allí. Tengo que atenderla. Dice, wow, muchas felicidades, mexicano. Marlene Amaya, bienvenida por allí. Ya. En unos días llega para acá la novia secreta. Llega a verme porque dice, no, mi muy mexicano, tengo que verte porque... Yo no quiero que me ganen mi mandado, así me dice. Me dice la novia secreta que ya, ya viene, ya. Ya viene, va a llegar más o menos, el jueves se viene de allá. Ahora, el jueves. El jueves se viene para acá. Este jueves que viene. Dice, el que tenga tienda, que la atienda. Así es, así es mi compa José Carvajal porque... Si no está acá mi hijo, hombre. Me faltaban siete suscriptores, ocho en la mañana para llegar a dos... A dos mil quinientos suscriptores. Casi estoy ganando cien suscriptores por semana. Voy creciendo muy lento. O sea, como quien dice, estoy ganando como cuatrocientos suscriptores al mes. Vamos bien lentos, pero vamos creciendo. Entonces, este... Muchas gracias por el apoyo. Gracias, Yadirita Ramos, por venir aquí a acompañarnos. Gracias a José Carvajal por llegar aquí a cerrar el en vivo. Y al representante del mexicano que me atiende en las redes sociales, que me atiende en mi TikTok, que tiene la contraseña de mi canal. Gracias por el apoyo que me da el máster. Ya de presidente de nuestro canal, ya se convirtió en máster también. Así que no se les haga raro que si un día de estos, HCH hace un en vivo desde mi canal, les va a hacer una transmisión. Y va a ser él. Va a estar dando su cara como... Es que él ya tiene todo, la contraseña de mi canal, todo. HCH. Por allí HCH los va a sorprender y les va a hacer un en vivo. Sí, hombre. Nos vemos. Sí, hombre. Patrulla de justicia de Cegi, hombre. Eje, 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 mexicano. Eje, eje.